En Boga En Boga Y básicamente siempre nos hemos enfocado, nuestro ADN es la innovación, siempre nos hemos enfocado en lanzar productos super disruptivos, enfocándonos obviamente en la necesidad de los consumidores. Estos equipos de alta gama provienen de la familia Moto G sexta generación. Traemos dos integrantes, el Moto G6 Plus y el Moto G6 Play y de la familia Moto E quinta generación estamos trayendo el Moto E 5. Realmente nosotros nos enfocamos mucho en innovación y en democratizar esa innovación para nuestros consumidores. Entonces hablando del primer equipo Moto G6 Plus, es un equipo con el cual integramos nuestro concepto Mass Vision Display, es un equipo de 5.9 pulgadas. Aprovechamos todo el espacio frontal de pantalla para ofrecer una mejor visualización de contenido para nuestros usuarios. El Moto G6 Play cuenta con una batería de gran durabilidad. Es un equipo que cuenta con una batería de 4.000 miliamperios que nos da hasta 32 horas continuas de uso y los usuarios no van a tener que preocuparse por desconectarse, pues tendrán un equipo que les va a durar todo el tiempo, que les va a garantizar un uso continuo. Los equipos están disponibles en todos los almacenes claros del país a buen costo. Estos equipos los puedes encontrar a partir de planes de 15 dólares en adelante y los puedes financiar durante 18 meses, tienen garantía de 18 meses, por ejemplo en el caso del Moto E 5 tiene cuotas de 17 dólares, en el caso del G6 Play cuotas de 22 dólares y en el caso del G6 Plus cuotas de 39 dólares mensuales por 18 meses. Además también podrán encontrar estos equipos en la tienda online de Claro www.claro.com.es